Hola Hola Ah, qué pedo con esa canción, güey Qué pedo Es que se aleatorizó, ¿no? Creo Qué pedo se aleatorizó esa canción No me late A ver el chipote No me gusta ¿Cómo se la cambio, bro? ¿Cómo se la cambio? Ah, pues esta, bro Esta Un rapidín Sí, un rapidín Vamos a jugar un rapidín Vamos a hacer un rapidín Ay, cómo le cambio al Pero ahorita es en trío, ¿no? ¿Cómo le cambio a trío? A ver No, en solitario Un solitario Un solitario, spider Saludos ¿Por qué tan nocturno? Pues porque he estado ocupado, papu ¿Qué tal el mono, papu? Muy bueno, Shina Muy, muy bueno Me gustaría ahorita Pues poder tener la cámara Pero pues la tengo apagada tristemente Pero la verdad es que está increíble Probablemente es la mejor La mejor figura que he tenido en el año Sinceramente Esa junto al Mechagodzilla El 2021 Creo que son de mis favoritas Y al Legion Pero este también está increíble De veras Mira, aquí lo tengo No, no, no O sea, de veras me gustaría mostrarlo Mañana A ver si streameamos Y ya con cámara Y todo más Formal Pues porque ahorita estoy en fachas ¿No? Buenas Buenas, papus ¿Cómo les va? ¿Qué pedo? Saludos al Diego Loquendero Al José Números Infinitos También estoy preparando El video de Eh Bueno, grabamos un vlog Un vlog cuando fuimos a ver Shin Ultraman Grabamos cosas muy épicas Grabamos cosas muy épicas ahí Van a ver ahí Qué show Cómo fue el estreno No manches, güey O sea, otras veces Sí nos hemos quedado Como que a las 10 o así Y no chingues No chingues porque Pues las otras veces Sí está un poquito más lleno, ¿no? Pero en esta ocasión Sí bien vacío, güey Bien pinche vacío Así parecía backrooms Ya en la bien noche Y les digo Eso de que era la plaza Más concurrida Eso también que era en jueves, ¿no? Pero en la sala Nos tocó con otra persona No sabemos ni quién era No sabemos si andes por ahí, papu Ahí en algún Siguiendo alguno de nuestros canales Pero pues había una persona Había una persona ahí con nosotros Solo Había otra persona con nosotros En toda la sala Y ya la vimos Como en esa escena de Donnie Darko Saludos al Camata Saludos al Camata ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Ya tengo al Minus One Ya tengo al Minus One Ahorita no tengo cámara Pero Pero se las muestro luego Se las muestro ya Cuando podamos ¿Qué es esa? ¿Qué es esa mansioncita que está ahí? Como en esa escena de Donnie Darko Fíjate que estuvo O sea Solo fue Acá descansando Sí, acá también No, no quise poner cámara Quise hacerlo más Informal Por así decirlo Pero Estuvo Estuvo Mira Fue eso, ¿no? De que en primer lugar Solo nos tocó con una sola persona En el cine Solo nos tocó con alguien más No sabemos quién era No sabemos si ande por ahí No sabemos si nos siga Alguno de nosotros Es que yo creo que ha de estar Medio Medio difícil, ¿no? Que por lo menos Alguno De nosotros No ubique Por lo menos al tele, ¿no? No sé Es que tampoco se veía tan O sea Tampoco se veía señor, ¿no? Esa persona tampoco se veía Como que muy señor Que digamos Así que Así que tampoco sé Si sea de Oh Yo veo Ultraman desde el Desde los sesentas ¿No? Desde los setentas Aquí Y ya Ya fíjate que lo Primero que Me saltó así De la película Pues porque yo ya había visto El intro, ¿no? Lo que sí me saltó De la película Creo que es el único Pero Y ni siquiera es algo Así que digas Que es culpa de la película En sí El doblaje No hombre ¿Qué onda con el Con el doblaje De veras? O sea Creo que nunca había visto Un doblaje tan De hueva O no sé No sé No sé Pero primero La voz La voz de Gerardo Reyero, ¿no? No Papu Bueno La voz de Gerardo Reyero O sea Por él sabes Que sí se grabó En México Que te dice Shin Godzilla Que pues el Kamata Se cumplió Se cumplió lo que dijo De que iba a estar Gerardo Reyero En el reparto Es que fíjate Que no es tanto Todo el cast O sea Mi problema No es tanto Con todo el cast No sé O sea Como que La voz es de Sarab Y de Méfilas Nada más Es que siento Que hasta se escuchaba No sé En ciertas partes Como que lograba Escuchar los labios Así Como que No sé O la calidad Se me hizo muy de No sé De fan de hubo No sé No sé El micrófono Escuchaba raro Algo Algo andaba extraño Ahí Nunca había escuchado A ese actor No La verdad No tengo idea De quién sea Esos dos A mí me gustó El Sarab Me recordó a Kaworu Es que de veras Bueno Fíjate que no reconocía A ningún A ningún actor de voz Al Gerardo Reyero Que era el presentador El que decía Shin Godzilla Y eso sí me gustó Fíjate que Como detalle Del doblaje Eso sí me latió Me latió mucho Lo de Lo que decía Shin Godzilla Shin Ultraman Una película de fantasía Y ciencia ficción Me gustó Me gustó Cómo va diciendo Los Todo eso ¿No? La verdad Eso sí me Me latió bastante Del aspecto Del doblaje Es que yo sí Por un O sea Nunca se me pasó Por la idea De que haya sido En otro país Que haya sido Como el doblaje De boys No papo El doblaje Del chocolate Yo quiero chocolate Yo quiero chocolate De boys Yo quiero mucho chocolate Así güey Así era el doblaje Así el me Filas No papo Ajá Eso sí Los sonidos Y todo eso Bueno es que Eso ya es Más de la película ¿No? Eso ya es Más de la película Más que el doblaje O así Mira así Es que así se me hizo El pedo del Mefilas No güey Voy a hacer chocolate casero Me creé Solo si lo veo Venga Fíjate que Me gustó Que fuera Como que Ya sabes Tipo Lo que Idekiano hizo En Review of Evangelion 1 Y parte del 2 En sentido de que De que retoma Ciertos Tramas O cosas O situaciones Que ocurrieron En la serie original Resumiéndolas En una película Pero pues Tampoco siendo Exactamente igual ¿No? O sea Eso es algo que En primer lugar Creo que si me latió Bastante bien Que si me latió La idea Ya hablando De la película En cine A mi me pareció X Desde entonces Ya saben Que no soy fan Del personaje Que no soy fan Ni conocedor del doblaje Pero me parece mejor Que el de Shin Godzilla Nuevo Ah eso sí Eso sí Más parecido Al original de Cinemex Lo que sí es que Luego se les cortaba Los diálogos No aplicaron la de ¡Ándale! Eso también La de hablar rápido Como en Godzilla Y se escuchan Los aliens Bien frikis Y de una manera Rara elegantes Es que no sé Bueno a mí no Como que no No me desentonaba Pero sí Decía pues No sé Este actor Nunca lo he conocido ¿No? ¿Quién sabe Quién sea? Y digo No está mal No está mal Que haya nuevos actores O así Pero pues no sé Se me hizo No a mí A mí A mí A mí no me gustó O sea tampoco Ay mira De aquí Ya me quedé aquí A mí Por lo menos a mí Pero pues Ya hablando de la película En sí La verdad Primero está eso ¿No? La forma en la que La película pues Se encuentra No sé Segmentada Por así decirlo A mí en general Me sento a ver Esas pelis en español Me saca de la ilusión Ver a los japos Hablando en español Luego también Por el lip sync ¿No? También El de Shin Godzilla Nuevo es el típico doblaje Sí 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 O sea No me acuerdo En qué país De Latinoamérica Se hizo Pero sí Sí se escucha más No sé Simplón Por así decirlo El papo que era universitario Ya se me hacía bien kawaii Desde la película Y hablarlo en español Fue así como Ah No fíjate que creo que el cast El cast secundario Está muy bien hecho Creo que todos me Son bastante agradables Y al final Creo que también cumplen Un propósito ¿No? Creo que al final Sí todos tienen su propósito Y lo que sí estuvo Cagado Así Chistosón El product placement Del Playstation Güey Del VR Del Playstation Así que le decían Que Se debe estar Seguro cree que se ve bien chingón ¿No? Pero La verdad es que se ve medio ridículo Y le dice No pero pues Por lo menos está entretenido Verlo ¿No? Ya cuando está hablando Con los científicos Y así El lip sync Si era muy malo En los secundarios Sobre todo A los viejos Del gobierno Es que fíjate Que también Creo que Algo que sí te hace Ya dentro de la película En sintonía Con que es una película Shin Pues es que Sí se siente Como un Shin Godzilla En partes ¿No? O sea Creo que O sea Obviamente pues sigue siendo Diferente A fin de cuentas No es lo mismo Pero pues Ese tipo de escenas Son completamente Shin Godzilla ¿No? O sea Que todo pues También tiene que ver Con el estilo Del Hideki Ano ¿No? Pero Y bueno También con el Con su dupla Del Shinji Higuchi Pero La verdad es que Es que sí se siente O sea Sí se siente Que estás viendo El mismo tipo De películas O sea Estás viendo Si te sientes Que estás viendo Espiritualmente Pues No una secuela De Shin Godzilla Pero pues Algo muy similar ¿No? Es que si el lipsync Es bien complejo Al japonés Al español No articulan Ajá Es eso Es eso ¿No? También El pedo del lipsync Y que no articulan Las palabras igual El movimiento De los labios Que si de por sí Luego en inglés Ya si le pones Atención Se escucha Se ve extraño Yo creo que el japonés Ha de ser Más Más cabrón ¿No? Sí Yo también creo eso De que tal vez Se hubieran podido Ahorrar eso Del doblaje Dicen algunos Que ya lo grabaron ¿No? Pues ya Quién sabe Si va a llegar A un servicio Streaming O algo Quién sabe Si se va a perder Como el de Shin Godzilla O si de veras Se pusieron a tragar Palomitas Ahí otra vez Fíjate que también Los chistes Sí Sí me carcajé Con algunas escenas Cómicas Sí se me hicieron Bien cagadas Ay can Ay canijo Pero creo que lo que Creo que sí Pues me gustó Todo el tema Del Ultraman ¿No? De todo eso De que Pues O sea Bueno por lo menos En el primer capítulo De la serie de Ultraman Es de Ah caray Es que estaba escoltando A este alien Y pues se cayó aquí ¿No? Yo soy muy noble Y pues Voy aquí a salvar A este cuate ¿No? Del Shin Pero aquí realmente Sí te hacen ver Como que el Ultraman Pues tal vez Pues sí fue egoísta ¿No? De que Por andar de egoísta Y de Ah pues Ah que curiosidad ¿No? Quiero entender a los humanos Y todo eso Pues todo el caos Que terminó Indirectamente provocando ¿No? Creo que me gustó Esa forma de Ver al personaje ¿No? Esa forma en como lo Pues como se va humanizando También ¿No? Y como al final Va de la mano De todo eso ¿No? De Pues lo que un héroe hace ¿No? Al final Terminando De sacrificarse De sacrificar su vida Creo que Eso es lo que más Lo que más me gustó De la película ¿No? En términos de Trama y así Y también Algo que me gustó Mucho es la forma De conquistar De los aliens ¿No? O sea Muy Obviamente En presupuestos Supongo que han de tener Cosas muy limitadas Pero muy metódica ¿No? Hasta Entre comillas Pacífica Por así decirlo ¿No? Hasta De cierta manera Como que pacífica De Ah sí O sea Les voy a dar esto Les voy a dar la cápsula Pero Si me hacen su líder supremo ¿No? Y no les voy a hacer nada No les voy a cambiar nada No les voy a prohibir nada Ni nada Pero pues Solo nombrenme ¿No? Y ya les doy esta cosa Para que se hagan superpoderosos Y Y ustedes como país Puedan tener el control Geopolítico Sobre los demás Pero pues También es O sea Obviamente pues Tiene doble maña ¿No? De Pues es que yo voy a explotar Estos güeyes ¿No? O sea Son un diamante en bruto En cuestión de armas biológicas Y todo eso Y pues me gustaría Tener esos recursos Para mí solito ¿No? O sea Me gustó mucho Méfilas Me gustó mucho Sarab también Está cagadísimo Lo del Lo del sombrerito Pero sin duda El del Méfilas Me gustó Muchísimo La verdad El personaje Y eso que no O sea El hecho de que De que termine escapando Pues porque llegue el Sophie No se me hizo malo ¿No? O sea Al contrario Creo que va de la mano De ese tipo de narrativa De que Ah pues termina Este episodio Y ya comienza otro O sea Así se sienten Es chido Este Ultraman Sabes que es un ser Que ha evolucionado Tanto eones Es un ser súper sabio Ya conoce Todos los secretos Del universo Y otros Ya conoce El significado De la vida Pero aún así Perdió la habilidad De empatizar Con otros seres Ah es que sí Sí es que está muy bien Muy bien hecho El personaje Sí 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 Completamente Y el hecho de eso O sea Pues el final De que realmente Se sacrifica No porque Sea de Ah es que voy a Voy a escapar De mi castigo Voy a escapar De mi castigo Porque violé Las leyes intergalácticas Y de la liga intergaláctica Y pues No no quiero No quiero ser castigado No 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 Es porque Pues es que este güey Se va a quedar Sin sus amigos Se va a quedar Sin sus amigos Se va a quedar Sin su vida Y pues yo soy El que la tomó Yo soy el que Se fusionó Con esta persona Y el que le provocó Todo esto O sea Pues es como que Lo justo Dice Lo correcto Lo correcto Lo que haría un héroe Ah caray A ver que dice Las interacciones Con el villano Con el mefil Las de mis favoritas Es raro ver al héroe Y al villano Tener una Eso Eso Tener El héroe Y al villano Tener una O sea Estar ahí Tomándose Un Pues ahí No sé Que se andan tomando Pero pues En el bar Ahí comiendo O en el parque Ahí con los columpios La verdad Es que sí Está muy Muy bien El personaje Y el actor O sea A pesar de que Obviamente Pues está doblado Creo que el actor También Tiene que ver Con eso Creo que el actor Sí Te vende Como que una No sé Con una tranquilidad Una serenidad Una serenidad De que te está diciendo De ah pues sí Pues es que Yo los voy a Yo voy a ser El líder supremo De este lugar Yo voy a explotar Sus Este nuevo Recurso Que son los humanos Y su potencial Pero pues Pero pero O sea Te lo dice Pero con una serenidad Súper Que hasta te No sé No sé si seductivo Pero que Convence mucho Muy Muy convincente Y les digo El zarab está O sea Creo que es Algo mucho más O sea También O sea Creo que su Su objetivo es mucho más No sé si es irle banal Pero creo que La forma en la que lo hace De ah pues muy De que los va engañando Y todo eso Pues también También tiene su mérito En la forma en la que Los dos Los engañan A la humanidad Pero pues De una forma distinta ¿No? El zarab de una forma Mucho más destructiva ¿No? Y el otro Pues en base a leyes A tratados En todo eso En geopolítico ¿No? En lo que les puede vender Y así Pero sobre todo Sarab está muy cagado Cuando sale con su sombrerito Eso me encantó Que sale con su sombrerito Así Es que se me hizo Es que además O sea A pesar de que es una película Que se basa en tiempos modernos O sea El tipo de diálogos Es como de serie No sé Se se enteran ¿No? No sé si solo de Ultraman Pero de serie Se se enteran Aquí de De jajaja Mi plan malvado Ultraman Aquí hablando con el héroe ¿No? Y como lo duerme Y todo No sé Toda esa parte del coche Se me hizo como que muy Se se enteran ¿No? Todos los diálogos La forma en la que lo duerme Desde su sombrerito ¿No? También O por ejemplo Lo del Mephila De nuevo Con Mephila Pues es que realmente Yo no desperté ningún Kaiju ¿No? O sea Yo nomás vi la oportunidad De actuar Pero yo O sea Yo no hice nada de esto ¿No? Yo no Yo no desperté a los Kaijus Ellos Los humanos Lo hicieron Yo no revelé La existencia De los aliens Al mundo O sea Tú fuiste Quien lo hizo Ultraman O sea También O sea Es que me gustó mucho El personaje del Mephila Eso sí Lo más filosófico Está muy buen trabajado Y pues las escenas Son muy evas Eso del columpio Y la discusión de motivos Está muy interesante Cómo van a Lizayaka A comer Y están ahí en el parquecito Sí Están fuera de su entorno Y parecen como compañeros de trabajo Ándale Muy cotidiano Pero te pone a pensar Que son seres superpoderosos Que están hablando Que si vale la pena Dejar a seres inferiores Que decían su destino Hay algo bello Y misterioso En que los dos aliens Son inteligentes Y se ponen reglas Entre ellos Para no pelear Y no intervenir Entre ellos También Ajá De que dicen No pues Ultraman Qué pedo Ya la gente Atacaste a Méfilas Pero pues Eso es ilegal Es que ya firmamos Un tratado O también Cómo está manejado De nuevo ya Del tema Muy chingotsila Muy político El tema de Ultraman De que pues Muchas naciones Lo quieren secuestrar O cómo al final Ya firmaron Un tratado De que Ultraman Es responsabilidad Total Y pues está Tiene que estar Subyugado Al gobierno Japonés También está genial Que los aliens Rediseñados Si se ven más aliens Es que sí Los diseños Están muy buenos La verdad Es que los diseños Están Muy chidos El de Zetton Pinche arma Destrucción masiva Si te da la impresión De que es un arma De destrucción masiva Está muy bueno Qué mal Que la figura Es esa grande O sea No me refiero Solo al SH Sino al Bandai Premium No sé qué Y fíjate Que la acción Creo que también Está No sé Está muy bien hecha Obviamente pues Creo que los efectos Ya viéndolos Bien en pantalla La mayoría Se ven muy bien Obviamente En algún punto Todavía se sigue Viendo muy Computarizado Y todo Pero en general Creo que sí Vale la pena Hasta acá Los ven muy bien Creo que la gran Parte del tiempo Sí se ven bastante bien Ya en pantalla Grande Y en todo La verdad Sí, sí Late bastante Porque por ejemplo Veías clips en YouTube Y todo Y decías Pues bueno Se ve como de película Japonesa Pero ya viéndolo En cine Creo que se ven No se ven nada mal Claro Sigue habiendo escenas Donde se ve medio extraño Pero pues En general Todo se ve muy bien Y pues obviamente El Ultraman Pues una morfología Y movimientos Muy Alienígenos Por así decirlo ¿No? Fuck ¿Qué dejo aquí? Siento que los efectos Se ven medio falsos Pero así Aparte ¿No? Aparte coincide Con los diseños Curseadones De los personajes O sea Creo que eso Sí es una ventaja También De que coincide Con el Tipo de Pues De diseños ¿No? Que llevan los personajes Y es que está bien O sea Es lo que digo ¿No? Está bien Ay cabrón O sea Creo que No sé O sea Tú eres el que ya vio Minus One O sea En comparación Ahí el Minus One Que Sí se ve más Acá Porque creo que también Es eso El tono de la película ¿No? Que creo que le favorece También Y va O más que le favorezca Va acorde ¿No? Va acorde al tipo De película Pues Godzilla Minus One Será un tipo de película Muy diferente A ver por aquí No La banda sonora ¿Eh? La banda sonora O sea Dejando a un lado De que los temas Originales de Ultraman Están buenos Y todo Hay escenas La banda sonora Está increíble Sobre todo el tema De Bueno El de Zeton Está muy Muy fregón O sea Sí te da la impresión O sea Sí suena como una amenaza Así súper cabrona Súper impotente Imponente Y la batalla con Mephilas El tema que suena En esa parte Está bien Cabrón O sea Hasta mi amigo Sacó el Shazam En esa parte Güey De plano Sacó el Shazam Ahí porque de veras Está muy Muy vergas Ese soundtrack El que suena En esa Bueno ese tema El que suena En esa parte En la que luchan Minus One Sí se ve ya Como una película Gringa Ya se ve ahí El avance tecnológico El diseño de Shazam Fue mi favorito Esa apariencia Estrella Sí De mar de plástico Y también Que solo es transparente Ajá Transparente O no sé Eso está muy Llamativo Y también Que solo es transparente Por detrás O se nota Que no es una lámina Cuando lo agarran Sí 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 Uy Hija No Oh 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 No Como una pinche cáscara Ándale Ajá Es que yo que más que transparente Como que hueco ¿No? Como una cáscara Ándale Una carcasa Fuck Dios mío La chica navideña No crean que no he jugado En serio Que soy manco Ahorita vengo de ganar Debería tener la coronita Pero Pero ahorita ya La voy a perder Ahorita no estoy jugando En serio Fuera de mamada Sí vengo de ganar Venimos de ganar En squad Dos seguidas Mira No Tenía la coronita Se me cayó Es simbólico Es simbólico Como diría Lik Es una cáscara Para cubrir otra forma Y asimilarla Ándale 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 Y también O sea Como que O sea Detallitos O referencias Tipo del de Estos cuates Del Pagos Y así O sea De que Ay es que este Cayo es idéntico En cuerpo a este ¿No? Nomás le cambió la cabeza ¿No? Pues referencia Yo creo que al del Baragón ¿No? Bueno A que usaron El mismo traje Simbólico Como diría El Oiker El Oiker Y también Yo creo que cuando Llega Sofi Pues Si está Está bien cagado No sé O sea Obviamente Las tomas Y planos Y encuadres Que usa El Idekia Bueno Referente Ya que también Se viene Shingo Godzilla Está muy Muy Marc O sea No sé Me da La forma en la que Luego aparece El Sofi Ahí en Media pantalla Está bien Curseado O sea No sé Chistoso No sé Escribirlo Pero si Te da Una sensación Como que No sé Si alienígeno Extraño Que creo que es la que todos conocen ¿No? La La que está ahí Viéndote Directamente A ver No y los del Ultra Q ¿No? Y pues los del Ultra Q También A ver pues No esta no Güey Esta no es Bueno ya saben cuál Güey Si si saben cuál Si saben Saben cuál ¿Verdad? Si Estoy seguro de que saben cuál es Cagada Hay una toma Muy cagada En su pinche cagada Es esa Es de la que le estoy hablando Es de la que le estoy hablando Pero no la encuentro No la logro encontrar Me pareció que era como El hombre invisible Que lo pintaran de enfrente Oye sí Cuando Ultraman Le agarra el brazo Me dio la impresión De que aprieta Lo que sería la parte Atrás del brazo Como si llegara algo invisible Oh Bueno eso no lo note Bueno yo creo que Ya nada más este Ya nos retiramos Yo no sabía Que ya iba O sea Creo que era obvio Que iba a llegar la del ¿Cómo se llama? La del Ghibli La de Boyd and the Heron Pero ¿Cómo se dice en español? Pero pues sí Sí vi el tráiler Me tocó el tráiler De esa película Hasta dije así No mames El Ghibli Güey El Ghibli Nada más lo vi en el cine Y dije El Ghibli Güey El niño y la garza Ándale El niño y la garza Vamos a ver los skins De la banda Órale Oh y es el del anime Es el que se andan Muriendo todos El niño y la garza A mí me tocó Ver el tráiler Del niño y la garza O sea O sea sí Creo que era obvio Que iba a llegar Pero yo no sabía Yo no No sabía Que sí iba a llegar Sí iba a llegar La película Oh shit Costas clasistas Güey La costa del Camata No papo Las costas del Camata Se debería llamar Ese lugar Costas clasistas Lomas Este es el mapa De México Costas clasistas Güey No papo A ver Vamos a caer La voy a ver otra vez Voy a verla El domingo Creo Otra vez Bueno ya mañana Otra vez la película Al final Si llegó a otro Cine más En mi ciudad Y al póster Ya de plano Ni le quitaron El del 7 de septiembre Güey Si hay pósters De Shin Ultraman Los voy a Voy a pedirlos No voy a tratar Hacer de pedirlos Porque Porque ¿Quién los va a pedir? O sea ¿Quién ¿Quién en mi ciudad Los va a pedir? En serio El informando toy No El informando toy Ni Ni lo he visto Hablar de la película Ese es Poster De todo Güey Ese es Poster De todo El informando toy Y si Al final Si hubo Poster Al final Si hubo Varios Poster Por lo menos Dos Si vi que hubo Dos posters Por lo menos Aquí Uy Te voy a Madrear Señor Bills Uy No mames Ganó Ganó Oni-chan Ganó Oni-chan Wins A ver La cara De Sofi No mames Referencia Que cagado Se ve Ay Pensé que era Otro jugador Pensé que era Otro jugador Oye ¿Con qué me lastimé? Fue con las Con los alambres ¿Verdad? Híjole Mejor me curo Con algo Antes de que Alguien me mate ¿A quién verga Se les habrá Curiosa forma? De los dos Si eh De los dos Del IDX Y del Shinji ¿Quién sabe? Qué cagado Vamos Tengo la duda Que será el contexto De la serie original De esa toma Hay que descubrirlo Y ahorita que ya La ando viendo Pues a ver Qué pedo Y mira También ya Ya obtuve Las referencias De Ultra Q Es que se siente Como surreal No sé Ver a los A los Monstruos De Ultra Q En el cine No sé Se sintió Curioso Sobre todo Porque pues Ya llevo un año O sea Ya desde De Ultra Q Ya la había Fue desde hace un año O sea Si fue como que Irreal No mames Son los Monstruos De Ultra Q O sea Lo digo porque Estoy más familiarizado Que con Ultraman Todavía Y fue único No sé Cagado y único No mames Los monstruos De Ultra Q En el cine Ultra Q En el cine O sea Nunca creí ver eso De veras Ultra Q En el cine No manches Y más surreal Ver a ver a Volver a ver a Shingo Tzila Otra vez En el cine Ahí de parte De Gómez Ver a Shingo Tzila Otra vez En el cine En otra película O sea En una película nueva Aparte Me da risa Cómo se pueden sacar De contexto Algunos clips De las series Acaba A ver a A ver aquí De las series Toko en general El de Spiderman También O el de Kamen Rider Que están aquí De Por fin encontramos El tesoro De Hit Del señor Del bigote Chistoso Y lo abre Y es No mames Kamen Rider Ahí estaba Y lo cagado Es que Según Algunos comentarios De Youtube No tiene contexto Esa madre Porque nadie sabe Cómo llegó Kamen Rider Ahí O sea Cómo rayos Se enterró Y quién lo enterró O sea Para atenderles La emboscada A los malos Y todo eso Que no lo explican Que primero Se tuvo que haber Enterrado solito Bueno Quién sabe Quién lo tuvo Que haber ayudado Porque por ejemplo Hay uno similar Pero con Spiderman De que se supone Que unos malos Van a secuestrar a alguien Y dicen Por fin Aquí está Aquí está el camión Donde secuestraemos A esta persona Y lo abren Y Lo golpean Y dicen No mames Spiderman Y está sentado así Así como el del meme Así posando bien chistoso Y dice Ah pues Hice esto Y no mames O sea No sé Cómo hizo En un alto Spiderman Aprovechó Para salir De una alcantarilla Porque sabía Que de ahí Iba a pasar El camión Hizo un hoyo Sacó a la persona Que iban a secuestrar Se metió Y ya Se fue el camión Pinche Spiderman Todo un Todo un estratega Y les digo También el de Kamen Rider Parece ser Que no Que no tiene Contexto Cómo llegó Al Al sarcófago Del tesoro De De la Alemania Nacional Socialista O sea Algunos O sea Algunos Piensan Que se enterró Solo Pero pues ¿Cómo? Es que yo Sin contexto Yo cuando lo vi Años atrás Pensé que Pensé que Pues el Kamen Rider Era la creación De De los alemanes ¿No? O sea Jamás se me pasó Por la cabeza De que De que el Kamen Rider Se enterró solito Y les Tendió una emboscada A los malos Así como el Mr. Beast Güey El Mr. Beast Ah caray No No, no, no No solo eso Ver el intro De Ultracú En el cine Ver el intro De Ultracú En el cine También Güey O sea Dejando a lado Los monstruos El intro De Ultracú No manches Que pues También es como Del Ultraman ¿No? Y que diga Shin Godzilla A ver No Güey También la La morra esta No No la otra No la chist La como chistosita La otra No No me acuerdo Su nombre Pero pues No mames Así de Vamos a hacer El trabajo Chicos Y pum Nalgada No pero fíjate Que si O sea Fuera de mamada O sea Si se ve Como que Pues crecimiento De personaje Y hasta bonito ¿No? Al final Cuando le haces Así al Ultraman Le das La nalgada ¿No? De Hacer el trabajo O sea O sea Ya más que Como cómico O no sé Ya pues Como de Pues de que De ver así Ya es su amigo ¿No? Ya es su amigo Amigo Ya Ya pues Ya se formó Un vínculo Ahí ¿No? No y que se hace Gigante Que eso también Es de la original ¿No? De la serie original Yo también le quiero Dar una nalgadita ¿Pero a quién? Al Ultraman Al Ultraman O sea No sé Bajo qué contexto Se haga gigante La mujer La otra mujer Se hace gigante En la serie original Pero es que Es que Son diferentes ¿No? O sea Ya me quedó en claro De que son Ya viendo la serie De De Ultraman original Son personajes diferentes Completamente ¿No? Los de la patrulla Científica La verdad Ni me aprendí El nombre O sea A pesar de que No son como tal Pues les voy a seguir Diciendo patrulla Científica A los de Shin Ultraman Pero Ay ¿A quién? ¿De quién iba? ¿De qué personaje Iba a hablar? Por ejemplo La O sea Es que no sé Es que no sé Si Yuri Es de Ultracu O del Ultraman Porque es la misma actriz Hasta parece El mismo personaje Solo que con otro Ajá Es lo que estaba diciendo ¿No? Solo que con otro Role Sí, sí Por eso digo O sea En la serie original Es ella ¿No? Ella quien se hace gigante Parece ser O sea No sé bajo Qué contexto Se haga gigante En la serie original Pero aquí Creo que está muy bien O sea De veras Tiene sentido Con el argumento ¿No? O sea No es nada más O sea Al principio Es de Ah ¿Qué pedo? O sea Pues está muy bien Pensado ¿No? O sea Y luego ya Te dicen El porqué De eso ¿No? Y sí Está muy bien Justificado De veras Era por lo mismo Hasta donde me acuerdo Ok Ok O sea Eso entonces Es la serie original Pero pues Sí Creo que está muy bien ¿No? El punto que querían Probar ahí Ay wey No man Eso Solo llevo a uno A ver aquí Ahí wey Y fíjate que ya O sea Ubicando ciertas cosas De Ultraman Ya como su Como Bueno Su bolita esta Que tenía Que se le va a acabar La energía Está curioso ¿No? Como lo representan En la película De que Uy Se está decolorando El Ultraman Se está haciendo verde Igual era porque El Mephile Así hizo un flex De sus habilidades Oh Ok Va 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 También me gustó eso ¿No? De que no aparezcan A lo random O sea Sí se siente Como que O sea Aquí empieza Es como si aquí Empezara un episodio Y acá acaba otro ¿No? De que aparece en villano De turno Y es derrotado ¿No? Pero me gustó Como todo realmente Está conectado ¿No? Como si Va de la mano De que pues Ah Aparece Ultraman Y pues esto Se embocó De que Ah Pues yo veo Una oportunidad ¿No? De De empezar a hacer Mis maldades Por aquí O sea Como a pesar De que se siente Episódico Que no es Algo malo Está justificado ¿No? Está todo Gira en torno Al Pues al Ultraman ¿No? Y a lo que fue haciendo ¿Qué pasó? Cuando se revelaron Los trailers No entendí ¿Por qué eligieron A Sarah Vivir en filas Para la película Si no son así Como relevantes En la franquicia Como otros personajes Pero ya viéndolo Siento que fue lo correcto Sí 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 Completamente O sea Porque pues Yo no los ubicaba Uno dice Ah pues El Valtora El Gomora ¿Por qué no metieron A esos? Pero pues sí O sea Sí Como dices Ya viendo la película Pues tiene el sentido Completamente De por qué Esos personajes Fueron elegidos Para la película Que sí fue correcto Y yo creo que hasta De haber sido similar ¿No? Algo de que Pues no vamos a usar Personajes tan Populares ¿No? Que fíjate Que con Valtan Hasta pues Pudo haber sido También algo interesante ¿No? De Pero no me destruyas Mi nave ¿No? O sea Yo también quiero luchar Yo también quiero sobrevivir Yo solo estoy haciendo esto Por Pues por sobrevivir ¿No? No por alguna cosa O maldad o así O sea Fíjate que también Valtan Creo que pudo haber tenido Un tema interesante A desarrollar de esa manera ¿No? Marcianos inteligentes Y que su O sea Por ejemplo Valtan Que tiene un Tema de que Pues es que solo estoy luchando Por mi especie ¿No? Que está en peligro Y todo eso También hubiera Resultado en un tema interesante Pero no me quejo ¿No me quejo? Un tema interesante Para esta película ¿No? Que yo creo que quedaría Muy bien Para este tipo de película Pero pues sí O sea Estuvo muy bien Lo que Los personajes Que terminaron Implementando al final A mí en un carrito ¿Quién sabe si el pocho La fue a ver? Sí es cierto ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si la fue a ver? Yo creo que sí No sé ¿O a poco ¿A poco ya no le gusta Ultraman tampoco? Bueno También quién sabe O sea Si llegó a su estado Yo ya no supe Si le llegó a Likker Al final Porque al parecer A él no le llegó ¿No? Bueno La última vez Pero es que también Siento que O sea Sí pues Dijo de que No, no Me diste esperanzas Y de que no sé qué Y yo no, no, no O sea De última instancia Espérate hasta mañana ¿No? O sea Chance La verdad Yo ya no supe Si lo logró ¿No? ¿Quién sabe si el pocho La fue a ver? También estaría chido Ya que el Valtora Nos cuente las experiencias De Pues que vivan En el convivio ¿No? En el convivio De los Ultra Fan Perú Güey Ahí sí Ahí sí van a gritar Ahí sí van a gritar Los Ultra Fans Lo que estuvieron esperando Todo este tiempo Chisme en su face Y sí llegó Chisme en su face Y sí llegó A una zona bien culera No mames Pero con eso De que ni amigos Y lleva su mamá Todo esto No papu Del pocho No manches Al pochilla Al pochita En una zona bien culera Es que bueno Eso En En Todos O sea Realmente siento Que Que en muchas partes Sí fue así O sea por ejemplo En mi caso No fue en una zona Muy culera No fue en una zona Para nada culera Al contrario Es en el Centro comercial Más concurrido De la ciudad En dos de los centros Comerciales Más concurridos De la ciudad Que curiosamente Están muy Muy lejos De donde vivo Y era como de No mames O sea Llegamos A las 10 De la noche Y salimos A las 12 Salimos a las 12 Ya llegamos Ya yo Por lo menos Llegué a mi casa Como 12 30 40 Algo así Verde No Perdimos No entiendo A esa banda Que tiene como 20 26 Anos Y un Lleva a su mamá O a su hermano Mayor A que los cuide Cuando Ah Como como O sea Lleva a su mamá El pocho Cuando va con sus amigos O que Como usted hace pedo Es que yo creo Que también está De que Ay es que no quiero Que me vean solo En el cine Como por ejemplo Al cuate Que vimos ahorita Que digo Pues estuvo bien Que ese güey Pues fue a ver Al Ultraman Ahí O sea Yo creo que también Ha de ver eso De que socialmente Ha de ser de No güey Es que Me van a hacer bullying O algo En mi ciudad Lo pusieron En un cine más viejo Y feo Y en uno más desentón Que es donde la vi A mi me quedó Cerquita Cerquita Que bueno Que bueno Pues si Cuando fue con José A la grabación No manches Neta La hora de la ponzoña Ya llegó No mames Eso no lo sabía No tenía idea Igual Cuando yo lo conocí Hasta las primas Pinches primas Llegó No pues Supongo que fans No han de ser ¿Verdad? Es que Supongo que también Ha de ser de que Ah pero Llévate a mi Llévate a tu Primo Llévate a tu Primo Pero Llévate a tu Primo Ahí de De paso Tal vez le Dijeron Pero pues Quien sabe Que onda con eso Pero pues Si tu primo Ahí llevando a tu Primo Que onda con eso Del pocho Del pocho Del pochita Del pochita De que De que Shina dice Que parece ser Que si Llegó Por donde Vive Shina Ultraman Pero a una zona Super Culebra Pero pues Cada que sale Siempre es con Su mamá O con Sus primos O así Ah no ma Y que pues Cuando fue al José Con la grabación Que ahí Fueron A su hermano Y hasta Sus primas Y que el Shina Pues también Las conoció Y como dato extra Creo que ya se los he dicho Muchas veces Pero cuando En uno de sus videos Que creo que ya no existe Bueno a ver Voy de chismosito A ver Gojira Sofi A ver Gojira Sofi Aquí está Güey Para que vean Que yo creo que Si se corrobora Con lo que dice El Shina De que Bueno aquí Dice la razón Por la que le regalaron El Godzilla Aquí dicen Que si se conecta Creo que con lo que dice El Shina Y que creo que Se conecta Con lo que digo yo De Ah pero lleva a tu primo Lleva a tu primo Ahorita van a ver por qué Bueno es eso De que le compra De que Convencieron Al Gojira Sofi De que fuera El Chambelán Comprándole Ese mono Pero pues Ese tipo de cosas Como de No es que tu prima Esto Tu prima El otro De que supongo Que va a ser Tipo así Pero Llévate a tu primo Llévate al No sé qué No sé cuánto Esta figura Esta figura No la mostraste En el stream De los 100 subs Así es No 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 Vieron quién Estaba ahí Vieron quién Comentó ahí Ah el Goji Era Sofi El canal Donde salió El mítico Macau Le pagaron En especie Me encanta Esa técnica Review Sin pinche luz El muñeco Sin enfocar Y un chingo De porquerías En el fondo Está genial Es que Está bien desenfocado Todo Pero mira Mientras otros Así bien delicaditos Con su Ay no se me vaya A A A A A caer a pedazos Mies y H Monster Arts No güey El Pocho Agarra Así con toda la confianza Y huevos A zangolotearle La colita Satisfactorio Ya ves Por eso Pocho No como Otros que dicen Ay no Ni la tiento Mi SH Porque se me va a desbaratar No güey Este agarra Y Órale güey Como cuerda Saltar Así voy a hacer De cine al vinil Creo que le haré Una review aparte Al Godzilla Minus La verdad es que Está muy bueno Si vieron Quien comentó A cada banda Oye Cómo está eso De que hay gente Que todavía creía Que iban a sacar Final Wars ¿De qué habla? ¿De qué habla? O sea ¿De qué hablo? Más bien ¿Qué es esto? Pregúntalo En el stream Eso es lo que voy a hacer Ahorita No Papu Que go O sea ¿De qué estoy hablando? ¿Cómo está eso De que hay gente Que todavía creía Que iban a sacar Godzilla Final Wars? ¿De qué estoy hablando? ¿Cuál es la serie De Godzilla Tipo de la exploradora? ¡Ah! Ya ¿Cómo se llamaba? La del Chibi Go El otro ¿No? El del Gozi Caricatura Kids ¿Cómo se llamaba La otra? Esta Me refería A esta Oye ¿Qué pedo Con el Godzilla Mía 12 YouTube Kids Esa es una Mentada De madre Parece ser Bueno Los Algo que Fuera Ya los Insiders No de Godzilla Los Normalitos Salieron a decir Que En base A funciones De prueba Godzilla Se ve Normal Salvo Las Espinas Dorsales Parece ser Que el muñeco No es Acurate Pero Está bien Horrible El muñeco Está muy Muy Gacho ¿No? Y pues En Playmates También ya ha habido Cosas También gachas Pero sí O sea El muñeco Creo que está Muy gacho Es muy La verdad Yo sí creo Que eso sí No de que se vaya A ver así Pero que lo saquen A la venta Sí Sí lo creo La verdad O sea Con tantas cochinadas Que luego han salido En base a figuras Sobre todo De Playmates La verdad No creo Muy descabellada La idea De que eso sí Es lo que termine Saliendo al mercado ¿No? Chances Sí se echan Para atrás Porque En el sentido De que Ah bueno Como el del Godzilla Armadura ¿No? Pero ¿De dónde salió La imagen O qué? El tele Menciona que Bueno no sé De dónde la sacó Pero pues Dice Que el El mismo Insider Que no se ve Así Pero que la O sea Es que supongo Que lo flaco ¿No? Supongo que lo flaco Lo desproporcionado No sé Ojalá tengo Poco al pie No Es que también O sea Si te das cuenta Si coincide Con el otro Muñeco A control remoto En el sentido De las espinas Porque ese Ese muñeco Estaba gordo ¿No? La silueta Estaba Estaba gordo Que solo vemos La silueta Eso es como Que lo que no cuadra Con la otra figura No sé O sea Lo único que cuadra Es como Que las espinas Pero el muñeco Está gordo Y como que No sé O sea Por ejemplo Ves Que ahí también Dice Próximamente El Godzilla Control remoto 2019 ¿No? Y no se ve Más flaco ¿No? No sé Pero es que Si te das cuenta Está gordo O sea El de control remoto Está gordo O sea Si te das cuenta Está gordo Está ancho Lo que me pregunto Es que ¿Por qué hay gente Diciendo que el trailer De GXK Se liberará A principio de diciembre ¿Hay algún evento? Sí Sí Y tristemente Me viene con Recuerdos de Vietnam Porque se trata Del evento En donde En donde Hice un stream Diciendo Wow Van a sacar El trailer De Godzilla Versus Kong Y puro pito Así que No voy a querer Caer en la misma Trampa otra vez Si sale bien Si no Pues A ver cuándo Lo sacan Pero no No voy a No voy a cubrir Ese evento Otra vez Es ese mismo evento Es ese mismo evento El de Brasil Es ese mismo El de Warren No Es SCPX Algo así se llama Pero Brasil Pero de Brasil Es este Es este de aquí No voy a No voy a hacerlo otra vez No voy a hacerlo otra vez No Para mí es puro pedo Pues a ver Qué onda A ver qué onda Con eso El Comic Con Experience Andale No wey No voy a volver A caer No voy a volver A caer Ah y lo del Minus One También De que el José Hizo un video De que Un stream Que creo que era necesario Que lo hiciera Creo que para aclarar Muchas dudas De cómo funciona Todo este pedo De las De las distribuciones De lo de Del Minus One ¿No? O sea Envolvente A la distribución De la película Y el Cómo menciona Ciertas cosas Que creo que hasta Camata había mencionado No con las mismas palabras Pero a fin de cuentas Creo que es lo mismo De que 4DX Publicó esto Y el otro No, no, no Espérate A ver Espérate Y que por ejemplo De que tal vez Hayan visto Que pues Sí, jalo O sea De que sí Se interesó Mucha gente Y diga No, pues vamos A trazarlo Y vamos a Entregar otra cosa ¿No? Chance Porque sí es cierto ¿No? En muchas cosas Lo que dice el José Apenas estoy viendo El stream Pero creo que sí Creo que sí Era muy necesario Que saliera A decir eso ¿No? El José Sobre todo Mostrando su experiencia En Pues en ese tipo De cosas ¿No? De prensa Y así O sea Sobre todo Confirmando Lo de que La página de 4DX Sí es real ¿No? De que ahí Les enviaban los boletos Para las premieres Al José Desde esa página Que muchos empezaron A decir de No, es que es fake Es que es fake Que no sé qué Que no sé cuánto O ciertas cosas La verdad Creo que sí A ver O sea Como dicen ¿No? Pues a ver Cuando la sacan O sea Podría ser de sorpresa Podría ser en cualquier momento Creo que Con todos los países Que han confirmado Creo que Con todos los países Que han confirmado Pues es Obvio Que tarde o temprano Llegará Tal vez están esperando A que la saquen Junto con toda Latinoamérica Como lo hicieron Con Shin Ultraman ¿Quién sabe? Pero pues creo que Solo el tiempo nos dirá Qué onda ¿No? Y pues si no pose fotos Ni nada De la otra figura Pues no No nos vayan a tumbar Nada ¿No? Y lo del Minus One Pues voy a ver Voy a continuar viendo El stream del José Yo creo que mañana Si hago stream Ya con cámara Ya les muestro Más a detalle La figura Porque está muy buena Gracias de nuevo Al Shin Estuvo muy Muy vergas La figura Es increíble Creo que el detalle Es increíble Ay Y el del SH ¿No? Todo el revuelo Que también se hizo Por la figura Del Minus One Pero está muy bueno Está muy bueno No sé No sé El detalle De esa figura Pero el de la Muy Monster Series Para hacer figuras Básicas Por así decirlo Creo que el detalle Está muy Está increíble La verdad Lo van a revelar En la TNT Si un invierno Pero bueno gente Yo creo que hasta aquí Lo dejamos ¿No? Creo que ya hablamos De todo lo que teníamos Que hablar De muchos temas Así hablamos De muchos temas En chinga Pero pues por lo menos Ya fueron hablados ¿No? Que es lo que quería Hablar de esos temas Pero pues bueno gente Un saludo a todos Nos vemos Un saludo al José Números Infinitos Al Shinagawa Mira ese video ya ¿Cuál? 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 ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Qué video? ¿Qué video? Voy a ver Voy a ver A ver Señores nombran A Kirby A ver, a ver, a ver Y le ponen Nombres cagados Vamos a ver Bomboncito también El bombón sí Corazón Corazón Sí Hay que llevar Pero tiene como tipo Corazón así Me agrada Ay Me agrada Bien Wilson Pues es bonita La pompi La pompi Ya vamos a decirle Al Kirby La pompi La pompi Su playera de burro Su playera de burro Su playera de burro Shrek Marco Jeje Marco Jeje ¿Y a este cómo le pondría? Ah, ya se repitió Este es el Vicente Fox ¿Quién es este? No mami Saber, hay más videos así Cabrón Ah, a ver Hay más videos así Wey Sergio Digamos que esta Esta lagartiquita Es su mascotita ¿Cómo le pondría a usted? Sammy 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 Bueno pues hay como En cinco En seis El Sammy Papu Yo no fui Yo no fui Yo no fui Yo no fui ¿Qué nombre le pondría a usted? Por ejemplo A este niño güerito bonito Luis Luis Y este chavito guapo Miguel 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 Y este señor musculoso ¿Qué nombre le pondría a usted a este señor? Tan musculoso Martín 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 Y este señor Con entradas Sergio Señor con entradas La señora Ya viendo para otro lado José Luis Este patito ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Güey Güey ¿Qué pedo con eso? Así deberíamos ver Shingotsilla gente Alguien ahí que se ofrezca De proyector humano Pidiendo una brilla De patas Clavones Fierro Y mucho más Trooper Caja dos ¿Qué pedo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué poro! Un pro total El güey ¿Qué pro eh? Eso solo los pros Lo hacen ¿Quién es este? ¿Quién está? Está bien curseado Carelli Ruiz A ver Pero aquí va una imagen Cagada o algo Cuando ya vas a la mitad De video Si Dios Si Dios Le rompe Las mallas No ¿Qué pedo? No papu Cuando hacemos stream Jugando a la Pompi Rosa Pues nos vemos Gente Nos vemos Pompi Rosas Que les vaya bien Un saludo al Modern Man Así Ultraman No sea Al Shin Al Camata Al José Números Infinitos Al Lord Pisotear Nos vemos Que les vaya bien Nos vemos en un próximo video Directo Lo que se venga primero Y hasta la próxima Papus Bye Si Está tierno Lo de la Pompi Rosa Pero nos vemos Gente Bye